Eva Copa promulgó la Ley Municipal 712 del Bono Estudiantil. Eva Copa mencionó que para poder dar este bono se ha realizado una modificación al presupuesto. Entonces, hay obras, pues lógicamente, ¿de dónde está agarrando la plata? Está modificando los presupuestos. Va a haber obras que estaban planificadas que ya no se van a poder hacer porque Eva Copa está cogiendo el dinero para poder entregar el Bono Estudiantil. Y la pregunta es, ¿dónde está el presupuesto? No se olviden que esto tiene su propio presupuesto, del desayuno escolar, ahí está la plata. Eva Copa no necesita poder realizar modificaciones presupuestarias y dejar sin obra a la Ciudad del Alto. También hoy nos queremos pronunciar, la verdad que Eva Copa ha criticado a los dirigentes, a los padres de familia, que le han venido reclamando el Bono Estudiantil. La verdad que esta actitud de la alcaldesa es muy lamentable, o sea que nadie le puede reclamar porque ella al toque sale a criticarlos. Entonces también Eva Copa, Eva Copa se ha referido a la toma que hubo por parte de un grupo de personas, un grupo de vándalos que llegaron, que quisieron tomar las instalaciones de la FEJUV. Eva Copa se ha pronunciado, y ¿sabe lo que ha dicho Eva Copa? Que es lamentable, ha dicho Eva Copa, que la policía se preste para resguardar el local de la FEJUV. O sea que Eva Copa, ¿qué pretendía? La policía pretendía que estos vándalos vayan a tomar las instalaciones de la FEJUV así como han ido. Esta gente estaba encapuchado, han reventado los vidrios y por esto hay demandas por los que ha ocasionado. Y lo van a denunciar a Eva Copa de pasada. O sea es lamentable, o sea Eva Copa que quería que haya enfrentamiento, ¿cómo va prácticamente a criticar el trabajo que realiza la policía? También Eva Copa se ha referido a la marcha, a la marcha pues que está realizando Evo Morales, y es lamentable. La verdad que Eva Copa yo le quiero decir que hay mucha gente, hay mucha gente que ha dejado todo por estar marchando. Hay mucha gente que está dejando su trabajo, dejando a sus hijos, hay muchas mujeres ahí que sí le interesa a Bolivia y que están marchando. Y Eva Copa no puede criticar y se ha pronunciado en contra de esta marcha. Hay gente que está ahí a la noche, han dormido de frío, de hambre. Han caminado, están caminando bajo la lluvia. Y no puede Eva Copa pronunciarse en contra de esta marcha. Esta marcha es para defender la democracia, para defender la estabilidad del gobierno. Entonces yo no sé quién está asesorando a Eva Copa. La verdad que Eva Copa está mal asesorada. Y ha salido a criticar a Evo Morales, ha salido a criticar a todos. Vamos a escuchar para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones y hagan sus análisis sobre este caso. Muy buenas tardes a todos ustedes, compañeros, a los amigos de la prensa, a nuestra presidenta del consejo, a nuestro gran fuerte liderazgo de la cabeza de nuestro hermano Tati, a nuestras lectúberes de Fernando Rivera, a nuestros consejales y padres de familia. Este proyecto de ley que se aprobó ayer ha sido la lucha constante de los padres de familia y también cumpliendo la ley de la alimentación complementaria. Me parece que los concejales del MAS no tienen conocimiento o no hacen seguimiento a la tarea que vamos realizando como gobierno municipal, cuando eso debería de ser una resolución en la vida de la institución. Como antecedentes tengo que decirles, en una reunión de alcaldes, habíamos solicitado realizar un anteproyecto de ley que fue enviado al Legislativo y al Ejecutivo para la modificación de la ley de desayuno complementario, el cual no se realizó. Teniendo mayoría en el Legislativo todavía, ¿no? De igual manera, hemos tenido que hacer nosotros una ley municipal para poder hacer realidad este bono que se pagará en el mes de diciembre. Hemos hecho una modificación presupuestaria. Este bono se va a pagar con recursos propios y recursos de coparticipación. Así que, señores papás, tengan la seguridad de que nosotros estamos garantizando los 86 millones para pagar el bono de 300 bolivianos a más de 280 mil estudiantes de nuestra vida de año. Lo único que les puedo decir a estos concejales del MAS es que ni la salud ni la educación se pueden politizar. Eso no. No vamos a permitir que politice estos dos pilares tan fundamentales para el desarrollo de un país. Nosotros creemos fielmente que estos recursos que vamos a inyectar van a servir para reactivar la economía, pero sobre todo va a servir para que estos presidentes bolivianos no usen nuestros jóvenes. Puedan usar y aumentar para comprar un celular, puedan comprarse útiles para el año que viene. Ya ellos verán la administración de estos recursos. Pero vamos a, sobre todo, mover la economía en nuestra ciudad. Hermanos y hermanas que me están escuchando, compañeros, compañeras de diferentes juntas escolares, no permitan que los dividan. No permitan que la educación se politice. Miren, compañeros, el Ministerio de Educación nos ha dado 1.500 cubas, las cuales deberíamos decodificar nosotros el municipio para que estos sean activos del municipio y que lleguen a las familias más humildes de la ciudad de Dalton. ¿Pero qué han hecho? A fines al más, han usado estas cubas políticamente, las han distribuido en sus distritos y ya no hay cubas. ¿Dónde están esas cubas que dicen que nos dan para que sea para la educación para los jóvenes? Mentira. Esas cubas han sido utilizadas políticamente para comprar conciencias de dirigentes. Dirigentes que han querido obstruir nuestro barrio el día viernes. Dirigentes que ahora se mueven diciendo que el bono es 366. ¿Y por qué no pidieron esa soledad al chapetón? ¿Por qué no hicieron que asuma el presupuesto? ¿Y si la concejal, Curuya y Chimba la Ola? ¿Quién tiene el bono? Porque el gobierno nos indica mucho. El gobierno cree que nos deba la cita para la educación y nosotros pedimos el bono. Pero tiene que ser así. Hay que ser responsables por lo que nosotros decimos. Aquí no es pedir por pedir. Aquí tenemos que trabajar juntos. Y ya de una vez, sí tenés el color de su partido político, porque hay que ponerse el color de nuestra ciudad para seguir trabajando y seguir avanzando por la educación y el desarrollo de la educación. Así que quiero agradecerles a todos ustedes, papás, mamás, a nuestros jóvenes que han estado con nosotros en esta constante lucha. Muchas gracias a ustedes y que viva el bono escolar. Que viva la ciudad del alto. Que viva la ciudad del alto. El alto de pie. Muchas gracias y un buen abrazo. Muchísimas gracias a nuestra hermana Galiza, Eva Copa, bien nacido ya, perjudicada la ley setecientos doce, el nuevo de trescientos bolivianos para nuestros alumnos, para nuestros estudiantes, de primaria y secundaria, de las comunidades educativas y fiscales de nuestra ciudad. ¡Ala y la ciudad del alto! ¡Ala! Muchas gracias, hermanos y hermanas, gracias, hermana Galiza, gracias, bandera. Siento operado a luz. Ahora sí. Gracias. Hola. ¿Está bien? Ahora sí. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ahora sí. Hola, ahora sí. Alcaldesa, ahora sí, por fin ha llegado a promulgar la ley 712. Ya ha sido un poco complicado. ¿Qué ha sido para la función de la ley? Bueno, lamentablemente no hemos visto la predisponibilidad de los concejales del MAS a coactivar este proyecto de ley tan importante para la ciudad de Latinoamérica y sobre todo para nuestros pequeños y nuestros jóvenes. He tenido que solicitarme a esta solicitada para que el alcalde interino vuelva a su currute concejal y podamos tener la mayoría que se requiere para aprobar esta ley. Ya la ley está aprobada, ya está promulgada. Ahora nos toca la reglamentación y el cronograma de pagos para este bono, para evitar las aglomeraciones y las filas. Así que decirles a todos mis jóvenes, a todos los pequeños, que su bono se va a pagar en el mes de diciembre. Así que hemos cumplido. Y agradecer a todos los padres de familia, a la juventud que nos ha estado acompañando y que no se ha cansado. Así que hemos cumplido el objetivo de tener este bono de los recintos volveales. A través de las entidades bancarias, ¿cómo se va a organizar eso? Tomando en cuenta que el Banco Unión, por ejemplo, también ha tenido muchos problemas en el tema de los requisitos, por favor. Así es, nosotros vamos a pagar el bono en todas las agencias de Banco Unión, porque son recursos del municipio y recursos propios también los cuales se van a utilizar. Van a ser los mismos requisitos del bono Juancito Pinto, fotocopio de carnet, fotocopio del padre de familia, un tutor. Hay un código que nos da antes de Seduca, con eso ustedes pueden acercarse a cualquier agencia de Banco Unión para poder hacer el bono correspondiente. Es por eso que, como bien lo decía la compañera, para no causar ningún tipo de conflicto, vamos a tener un cronograma para el pago del bono y que nuestros papás sepan el día que tienen que ir para cobrar. Bueno, los 300 bolivianos viene de los 86 millones que está presupuestado para el desayuno escolar, haciendo la división en todos los estudiantes que nosotros tenemos, y hace 300 bolivianos, para que este pueda ser pagado. Lo que menciona este grupo reducido de padres de familia es un tema más político, porque podían haber hecho su observación hace cinco meses atrás cuando ya estábamos nosotros proyectando la ley. Hemos asistido al consejo más de cuatro veces para poder socializar este anteproyecto de ley que se aprobó ayer, y no lo hicieron. Y miren, a dos días lo hacen, y es un tema político. Así que nosotros no le tomamos como una movida política y no creemos que nos agente, ¿no? Alcalde, por favor, ¿qué posición tiene la alcaldía del Alto desde las fiestas de graduación que está ahora en polémica? Bueno, nosotros estamos autorizando lo que son las graduaciones en las unidades educativas en la Ciudad del Alto en lugares abiertos, pueden ser en los cinglados, pueden ser en sus coliseos, pero también estamos pidiendo a los papás que puedan ser solamente con los familiares y a mitad de aforo, ¿no? De igual manera, ya las fiestas particulares es totalmente responsabilidad de cada uno de los papás. Pero sí, para entrar a los actos de graduación tienen que tener los certificados de vacunación. ¿Alguna pregunta otro tema, por favor? ¿Cómo toma esta marcha? ¿Hay algunos funcionarios que están abandonados? ¿De qué vida es el móvil? Bueno, parece que todos los concejales del Más igual están en lo que es la marcha y sus funcionarios, porque si ustedes se van a dar una vuelta al consejo, no hay ninguno de esos funcionarios. Creo que todos se desplegaron ahí. Miren, pienso que es un derecho adquirido el poder hacer este tipo de manifestaciones, pero también hay que tomar en cuenta que no podemos dejar de lado nuestras tareas o nuestras actividades como funcionarios públicos. Así que hay que poner conciencia y decirles a los señores del alto, de los de consejo, pues que no dejen sus actividades como corresponden. Y no es... Personalmente creo que no es el momento, ¿no? De hacer este tipo de manifestaciones por la situación en la que se encuentra nuestro país. Hemos pasado de movilizaciones, de paros cívicos, de marchas, y mostrar otra marcha más. Pienso que eso solamente podría conflictuar mucha más la polarización que tiene nuestro país. ¿No te piensan cómo hubieran preguntado? No, de ninguna manera. Además, yo no tengo nada de qué hablar con el señor Morales, porque él es presidente del Movimiento del Socialismo, con el que tendría que entablar algunas conversaciones con el presidente Luis Arce, para ver el tema de los proyectos concurrentes que tienen que ver con nuestra ciudad. ¿Para cuál es su punto de vista como autoridad de la ciudad del alto sobre esa propuesta del gobernador de San Marcoso, de federalismo? Mira, yo no estoy de acuerdo con... Está bien que se ponga en mesa y pueda debatir, ¿no? Pero que no se tome como otro punto de ataque hacia el gobierno para desestabilizar. Yo no estoy de acuerdo con la desestabilización ni del gobierno central, ni departamental, ni municipal. Realmente eso nos causa mucho conflicto en la gestión. Así que está bien para debatir, pero lo primero que deberíamos de sentarnos y debatir en mesa es el pacto fiscal y la redistribución de recursos para nuestras ciudades. porque personalmente, como alcaldesa del alto, los recursos que nosotros percibimos es casi nada con la necesidad que tiene la ciudad. En el primer censo, nosotros tendríamos casi 800 mil y pico de habitantes. Ahora somos más de un millón doscientos mil y requerimos mayores recursos. Lo primero que deberíamos de debatir es eso, la redistribución y el pacto fiscal y no así la agenda que trata de instablar el señor Camacho, ¿no? ¿Pacto antes de qué diría usted a los gobernadores? ¿Pacto antes de qué él propone si tiene el mismo ejercicio? Bueno, lo que... Mire, yo no le puedo decir qué tiene que hacer el señor Camacho, pero lo que él está tratando de hacer es polarizar la discusión, la agenda política entre el señor presidente y él para poder ser figuras políticas vigentes. Eso es más que obvio. Y eso es lamentable porque aquí ahorita no estamos peleando quién tiene mayor ranking político. Estamos viendo cómo nosotros reactivamos la economía y tenemos estabilidad económica que es lo que buscan todos los bolivianos y bolivianos. ¿A través de la calle la responsabilidad de la toma de la fejube que se está realizando en la entera de la economía? Miren, clara muestra de decir que hay una protección hacia esta fejube masista. Es porque ha venido tanta gente ahí a proteger. Miren, son más de seis, siete meses que esta fejube del MAS tiene desguardo policial y nuestras calles de la ciudad del Alto no tienen ni un policía. ¿Cuánta inseguridad en el Alto hay? Y no tenemos policías, pero sí hay policías para cuidar una fejube afín al movimiento al socialismo. Y a mí no me vengan a echar la culpa de sus conflictos orgánicos. Yo no tengo nada que ver con el tema de elecciones de sus fejubes y otras instituciones que tiene la ciudad. Lo que yo reclamo es que haya tanto privilegio para un sector con tantos cuando no hay policías en la calle para ser ciudadana en nuestra ciudad. Esta ciudad queda rotando para que el gobierno esté donde esté. Y mi cuerpo me lamenta mucho, pero yo sí quiero denunciar que estos afines del MAS han venido a atacar contra nuestras vidas contra nuestros funcionarios y han hecho destrozos en nuestras movilidades, han golpeado funcionarios en un amplio del 6-7. Y bueno, pienso que los procesos que estamos haciendo no van a continuar porque ya sabemos que no están. Gracias compañeros.